Estimados doctores, un gusto saludarlos. Me dirijo a ustedes para extenderles la invitación a nuestro segundo Free Online Scientist Meeting, un encuentro científico dirigido a nuestros médicos de Iberoamérica durante todo el mes de septiembre. Septiembre será un mes dedicado a la ciencia. Este sábado 11 daremos inicio al capítulo de la medicina regenerativa y el domingo 12 regresamos nuevamente a la medicina estética. De acuerdo al contenido programático, la hora de inicio es a las 10 de la mañana, es decir, a la menos 4 de acuerdo al uso horario. Debido a las numerosas consultas de nuestros médicos sobre las conferencias de la primera semana, en Cliera hemos tomado la decisión de repetir las conferencias de la semana pasada. Las del sábado 4 dirigido a la medicina estética y la del domingo 5 dirigido a la medicina anti-envejecimiento. Comenzando este 11 con las dos primeras ponencias a partir de las 8 de la mañana. El resto de las conferencias se colocarán una vez terminada la actividad de la parrilla de programación a las 4 pm aproximadamente. En nombre de Cliera le agradecemos su participación, su asistencia, comuníquenle a sus colegas y amigos que este es un encuentro completamente en vivo y gratuito. Cuiden de este evento que hacemos con mucho amor para ustedes, para que esto no decaiga y este proyecto perdure en el tiempo. Es decir, los espero este 11 de septiembre a las 8 de la mañana. Hasta luego y muchas gracias. Chau! 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 Chau!